el del doctor Cruz y Minial y otros casos más, oigan esto y prestenle atención amigos televidentes que lo llevan por dengue y por otras cosas, el mismo caso de Víctor Batista el profesor que ayer murió y lo presentamos en su foto que han muerto por el coronavirus pero no han sido llevados a la clínica y a los hospitales por coronavirus sino por otras cosas y entonces estando en los hospitales y en la clínica dan positivo yo honestamente no le encuentro como respuesta a eso o sea porque si usted va por dengue o usted fue por otras cosas que son el caso de David Díaz que lo dijo, yo lo vi en una entrevista el caso del doctor Cruz y Minial el caso, comenzaba con el amigo Sisto Gavín y Sisto y yo llegábamos a esa conclusión que podría estar pasando que gente que va por una cosa estos se terminan teniendo coronavirus honestamente no he podido entender eso de forma a ver qué médico con la capacidad de dar esa respuesta nosotros podemos aquí tenemos al coronel Bello Bello buenas Bello ¿se murió Socorro? sí, se murió Socorro la estoy presentando ahí claro que sí ay, santo Dios, no me digas sí, murió Socorro Morel ¿cuándo? murió ahorita ay, santo Dios, may Dios mío ¿dónde está? así es bello entonces realmente eso me ha dejado a mí que no encuentro respuesta a esta situación porque una gente va a decir que por él murió también en la ciudad de Salcedo un distinguido médico muy conocido en toda la región el doctor Gustavo Santos el esposo de la doctora Enma Barbas que sí bueno Salcedo Enma Barbas que fue directora regional de salud pública entonces este ese hombre una figura médica de respetabilidad en toda la provincia hermana Mirabal en la región ojalá dile a Ángel que ponga la foto la de doctor sí entonces señores el Ministerio de Salud Pública anunció hoy la intervención de San Francisco de Macorís de San Francisco de Macorís con la operación Dique Duarte este yo me levanté hoy a caminar tempranito en el pueblo y yo noté oigan esto que la gente hoy se se desplazó a la calle vehículos o sea hoy la gente rompió la cuarentena cuando yo vi eso tempranito caminando digo bueno pues la gente rompió la cuarentena sale en primera plana oigan esto amigos televidentes como a las 8 de la mañana ustedes saben que los periódicos impresos lo hacen a las 4 o las 3 de la mañana y ya esas son informaciones que están muy retrasadas pero los periódicos digitales el itin diario que es digital y todos esos periódicos tienen su parte digital se van nutriendo de información cada minuto que pasa cada hora que pasa como a las 8 de la mañana yo comienzo a leer el periódico el itin diario porque ya yo había leído tempranito el periódico diario libre y el periódico el caribe y entonces este bueno aquí tenemos a Ángel dígame Ángel si 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 lo acabo de decir tú no lo escuchaste lo acabo de decir ahora te mandé la foto pónmela ya la foto Ángel si lo intervienen todo y no dan pie con bola la gente está en la calle señores la gente está en la calle esto 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 es risa de risa en medio de esta tragedia la gente está en la calle aquí no hay toque de queda ni hay cuarentena ni hay nada nos va a llevar quien nos trajo a nosotros esa es la verdad nos va a llevar quien nos trajo bueno este pero yo yo vi anoche al ministro de la presidencia Gustavo Montal dije porque los médicos especialistas no están asistiendo a los hospitales y a la clínica y lo que han dejado es pasantes y rogándole y diciéndole y entonces el colegio médico le contestó señores miren esto es para no tener la más mínima discusión esto es para concentrarse en resolver esta desgracia y la consecuencia económica que esto va a traer porque aquí va una crisis hoy estamos bien hoy estamos como príncipes en tres meses hay que estar vivos para ver lo que va a pasar en este país en tres meses negocio quebrado gente sin empleo una crisis terrible hay que estar vivos para ver lo que va a pasar aquí y esta gente discutiendo esta gente discutiendo buena tarde buena 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 ¡Gracias!